Estas son las mañanitas que no sé que sigue aquí No me sé la hincha letra, pero tan 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 Oh, gracias, Igor. ¿Cómo sabías que era mi cumpleaños? Ah, pues porque usted me lo recordó todos los días del último mes, maestro. Me dijo, Igor, acuérdate que ya viene mi cumpleaños y si se te pasa te corre, cosas así, maestro. Ah, bueno, no entremos en detalles. Estoy conmovido, Igor. Y le tengo una sorpresa, maestro. ¡Ah, me encantan las sorpresas! ¿Sí se acuerda que me dijo que quería un stripper? Yo dije eso. No, me debes haber entendido mal, Igor. Ah, pues entonces me la llevo. No, 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 déjala, déjala. Ya vino hasta acá para que vamos a regresarla. Bueno, pues, pa' usted, patrón, Yadira. ¡Gracias! ¡Gracias!